Intro ¡Ahhh! ¡Vaya verga la vida! esto que hace cuáles son mis death from above un varón, ok, eso si se puede hacer 20 20 mueves usando powerups eso también lo puedo hacer necesito un powerup el varón es el rojito grande por si acaso no es cierto, esta madre maldito sea tu corazón no se abre a este lado, ok, pero que es a menos que sea con tiempo algo me dice que puede ser porque acabo de ver el otro switch y está apagado está vendido no, está apagado solamente aparecía pum 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 está mal, ¿qué enemigos? no creo, no vi ninguno también va a hacerse activo armado pero casi tiene razón frente let's go hay un montón de items algo me dice que hago malo sabe como eso una, tengo tres una, tengo tres urum, urum, urum urum la, tengo tres espúquio eso es un Spocky Puján, un Spocky Mazo nada más ven acá ¿Y ahora qué haré cuando pase esto? No, no, pero bien. Puta madre más. La definición de la pelea. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No contaban con mi astucia! Ay, perfecto. ¿Por qué pensaría que saldría bien? No soy un pepe de este lado. Agárralo. No jodas. Hola señor, ¿qué tal? Prefiero mejor encontrarlo donde tenga mejor ventaja. Ay, es uno de estos. Qué cabrón. La definición de qué cabrón. Ven acá. ¡Uno! Tú también, no te salvas, no te salvas. Y ya. Solamente. ¿Habrá salido por ahí? No, espérame. ¡Ay! Hay uno de estos. ¡Ay! Hay dos. No, espérame. 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 Puta, que mamo Pero que troll ¿Se cerró? Nunca confías en un demonio ¿Por qué nadie me lo dijo? Arriba Guarda con la trampa Ahora es nivel tras nivel El secreto ahí está puesto No hay razón por la que no hay un secreto ahí Prácticamente diría que es el camino Ah, estoy lleno No, sería demasiado pendejo Sería demasiado pendejo Eso ya Puta, choche Eres tan monse que Siquiera quiero Me abrazó las balas que puedo tener un gratis Ahora tú sí Tú sí Cuidame bien, pecaga Ahí tengo bomba Y después me saldo bomba Se va a caer tú la lucha A ver, ¿le posso luchar? Es navidad Es navidad Como dije Es Ah, no Es el camino Es un camino Es un camino Es un camino Es un camino ¿Qué algo hace? Ah, ni idea De que abrió Bueno Y eso Y esto de acá Ah, ya Parece que solamente lo usó para abrir esa cosa Como dije Esa cosa se ve tan no secreto Que no puede ser Uy, me faltó más cositas para él Ay, mamá Otra pelea Esta es pelea, pelea, pelea Ya, chicos, ya ni se ofende Ya ¿Qué es lo que se ve tan no secreto? ¿Qué es lo que se ve tan no secreto? Ah, son los pinges Invisibles Ah Seguro que no están tan invisibles Como los trabajadores ¿Qué? ¿Qué es lo que se me ha hecho acá? Vamos a ver si todavía no es un favor Ah, tenemos un video Ah, es un caca demon Ah, es demasiada vida, compadre, si es el que se hace cabrón Y más Atrás Dos más Tenemos para matarlos Tengo, pero no, creo que ya se le pagó Puedo usar el Plasma River El Plasma River es de visión de puta madre, no lo he usado hace tiempo Estas cosas me podrán No, 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 no Vamos a matar con esto ¡Yeah! Bien, yo, 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 bien, yo Lo bueno es que acá le terminamos, al menos en lo que me dice este. El cañón de la historia. ¿Otro más? Ninguno podía estar antes del Horde, pero los Domes. Supongo que el Doom Slayer al final mató la cosa gigante que estaba en la entrada. Pobre Sims. Ya da en pena ya. La definición de los Jovers en este juego. Más bueno, más grande. ¡Besurk! ¡Besurk! Supo amigo. Pa' apoyármelo. Ohhhh. Yo también. Puta que rico. ¡Besurk! 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 Muy bien, vamos a ver que de acá, al menos puedo sentir de que los diseñadores de los niveles dijeron, no pues divertimos el día, ¿una que hace gente? ¿por qué no? ¿Pon más? ¿Pon más? A ver, un montón de power apps, ¿qué puede faltar? Necropolis. ¿Y tan cerca estoy? Supongo que muy cerca, debe faltar un nivel nomás. No siempre he tenido este problema, en donde solamente hay dos, dos mapas, es, o los, o la base de los marines, tú sabes, los científicos, todo esto con tecnología, y el infierno. Sería que tuvieran algo más. Sería que tuvieran algo un poquito más, solamente super metal, porque es más de variedad. ¿Pero qué hace? Puta madre, dos puertos otra vez. Estoy lleno, no tengo nada que hacer. Pobre bastardo. Por debajo hay algo. Y no puedo entrar por ahí. Ah, por acá Ya, ese es mío ¿Y este es mío? Creo que no Sí, el Macibus Otro más ¿Cómo estás, gordito? Dos de uno No puede ser que se nos hagan a ver Ah, pensé que se iba a hacer con Super Shogland A ver, que es un poco Vamos a ir a esta paja Vamos a ir a esta paja Y Realmente me he llenado Creo que sobra Creo que hay más de los que te dejan Porque sé que hay más de los plantas por ahí Y en su terrible rancidad entre los mundos y la muerte El Elmokka encontró a la rica Que no será llamada Pero en su herencia Fue loyente a su causa maldita La rica adoró a la Dúmslayer En una armada poderosa Rota en las forzas de la herida Impenetrable Y sin deshidratada Con la herida y la herida De la fuerza de la Edamante El Elmokka encontró Para deshidratar Todo lo que hubiera dejado Haciendo por su sabiduría En el cinturón ¡Lendré! ¡Puta! Esto sí se ve Literalmente Este tiene que ser más Este tiene que abrir ¿Pero cómo se abre? Nada se ve más falso que este En serio Nada se ve más falso que este En serio ¡Yapé, fucha! ¡Yapé! ¡Yapé! Pero puede ser que se abre ¡Uy! Esto tiene que haber de locura ¡Uy! Esto tiene que haber de locura ¡Uy! Esto tiene que haber de locura ¡Várese la cara! ¡Uy! Esto tiene que haber de locura Sí, esto tiene que haber de locura Creo que Mick Gordon hizo esta música. Para los que no saben, Mick Gordon estuvo trabajando en Killer Instinct. Y Killer Instinct y la canción de Cinder es la mejor. Es la mejor. Así sin concha es la mejor. Tengo que agregar algo para abrirlo. Al menos saben organizar los huesitos. No, por acá no. Solo con la mano. Solo con la mano. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.